La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, lanzó una nueva versión del sitio web institucional con diferente visualidad y organización de la información por tipo de público, lo que propiciará una navegación más cómoda y efectiva de cara al usuario. Este sitio incluye opciones para el contacto de los clientes e incorpora funcionalidades para la gestión de los servicios en línea desde el territorio nacional, a través de los cuales podrá consultar si pagar la factura telefónica. También se podrán gestionar los servicios suplementarios de telefonía fija, realizar el pago del Nautogar y acceder a los servicios móviles, tales como la compra de planes y paquetes, las recargas, activación y desactivación de tarifa de datos, el reseteo de la clave de transferencia o la habilitación de Internet en el móvil, entre otras opciones. Especialistas de la entidad explicaron que los pagos efectuados en la web se realizarán a través de la plataforma TransferMóvil, aplicándole un descuento del 10%.